Hola, ¿qué tal? Soy Mano Profumo. El día de hoy quiero agradecer a Sammy del canal Sammy Andraos por esta nominación, esta consideración, este tag, que en verdad lo voy a hacer con mucho gusto, mucho cariño. Si no lo conocen, pues lo invito a que lo puedan seguir. Voy a dejar su canal aquí mismo, en la caja de mi descripción del video. Y, pues, más que todo este tag habla de las fragancias que se van a usar de lunes a domingo, más que todo por tema de nuestros gustos, de cómo tenemos esa afinidad, qué fragancias usamos en esos días, para poder llevar una excelente semana. Reitero nuevamente, muchas gracias Sammy, y sin esperar más, vamos con la intro. Y, bueno, empecemos con el primer día de la semana. Posiblemente el más importante, pero al mismo tiempo es el más tedioso, el más cansado, ese día donde no tenemos ganas de hacer nada, no queremos ni despegarnos de la cama, ya que venimos del domingo, un día totalmente de descanso. Quiero comentarles de la fragancia, pues, que voy a mencionar, es la que me hace sentir mejor ese día lunes, y que, en parte, hace que me sienta con bastante energía, es en Crenoir Sport, de la casa de Lalique. Y esta fragancia, la verdad es que, vamos a aplicarla, tiene una salida fresca, una salida, como ya lo he comentado en algún video por ahí, tiene esta parte fresca, cítrica, la verdad es que muy, muy revitalizante, muy chispeante, te da bastante energía. Esos aromas, que la verdad, en mi opinión, son únicos, a muy buen precio, muy encantadora, tiene esta parte verde, esta parte de rosa, que lo compone el vetiver y el ciprés. Si es que te gustan los cítricos, esta parte verde, que le aporta el vetiver, algo oscura, por el ciprés, pero que, la verdad, como su nombre bien dice, es una fragancia Sport, no por lo que lo puedes usar en deporte, sino por lo que es más ligera, comparada con la en Crenoir convencional y la en Crenoir All String. Una fragancia que, la verdad, vale la pena, por su costo, su duración también, tiene muy buena duración, muy recomendable, para iniciar un buen lunes, con la mejor actitud, la mejor predisposición y todas las ganas de hacer las cosas. En Crenoir Sport de la Casa de la Liga. Se terminó el día lunes y empecemos el día martes. El día martes también tenemos que tener esa actitud. Después de ese día pesado del día lunes, que fuimos un poco cabibajo, pero que, con esta fragancia nos reactivamos, pero de repente tuvimos ese día pesado, al día siguiente queremos tener una sensación, en mi opinión, de calma, y esa sensación que nos hace relajarnos, que mejor que Prada Long de la Casa de Prada. Una fragancia que, verdaderamente, me tiene encantado. Es una fragancia limpia, una fragancia pulcra, discreta. Entonces, como que no escapamos mucho, porque la en Crenoir Sport también es una fragancia discreta. A diferencia que es una fragancia más neutra, más limpia, tiene una parte de salida cítrica, algo brillosa, chispeante, y tiene también esta parte del iris. Este iris, que para mí lo hace una fragancia excepcional, podría atreverme a decir que, cuando la uso, me relaja totalmente. Entonces, si el día de ayer, el día lunes, que salimos con toda la energía, al día siguiente, pues, queremos mantenernos, con esta fragancia, es como que nuevamente nos vamos a reiniciar. ¿Por qué? Porque nos va a relajar, nos hace sentir elegantes, únicos, limpios. Muy recomendable esta fragancia. Tiene una parte media empolvada, por el tema del iris. Una fragancia que rosa en unisex, pero que sin duda alguna la puede usar un caballero, una dama. No hay ningún problema. Esto fue Prada Long de la Casa de Prada. Y llegamos al día miércoles. Muchos considerarán miércoles como mitad de semana, como obligo de semana. Un día que, en verdad, también nos cuesta, porque tenemos que nuevamente reiniciarnos. Venimos del día lunes, día martes, ya agotado, sea del trabajo, sea oficina, sea universidad, lo que fuera que, pues, nos haga agotar. Y que creemos de que el día jueves, viernes, sábado, domingo, está un poquito lejos. Muchos consideran esos días de fines de semana como días para salir con amigos, encontrarse con la pareja, con la novia, salir de parranda, de fiesta. Y, en mi opinión, qué mejor fragancia, recomendación, que Armani Coat de la Casa de Giorgio Armani. Y, en mi opinión, les comento que esta fragancia me hace reiniciar completamente, ya que me trae muchos recuerdos. Ha sido la primera fragancia de... una de las primeras fragancias de diseñador que fue la que me introdujo en este mundo. Y que, en verdad, fue una fragancia que la usé constantemente durante varios años. Fue mi fragancia única, mi fragancia firma, una salida un poco refrescante, cítrica, una fragancia versátil. Qué mejor que una fragancia versátil para el día miércoles, para poder mantenernos en la línea de tiempo de la semana. Tiene esta parte, yo le percibo bastante lo que es el anís estrellado, tiene una combinación perfecta. Tiene esta parte de tonka, cremoso, tiene... también le percibo algo de tabaco muy leve, tiene cuero. Tiene una infinidad de notas, que la verdad, eso hace que esta fragancia sea muy versátil. Y los recuerdos que tengo con esta, pues, es que la usé para todo, la usé para oficina, la usé para fiestas, para reuniones. Y es por esto que esta fragancia me hace reiniciar, me hace tener la mejor de las ganas para seguir con la semana. Y... podría decir que hasta el día de hoy es una fragancia que sigue gustando. Ya he visto varias personas que la tienen como su fragancia favorita, y mujeres también. Y qué mejor fragancia, en verdad, para mí, si te gusta esta parte cremosa, algo cítrica, esta parte también de tabaco, cuero. Es una fragancia que, por lo que lo describo, o sea, creemos que es netamente botón-invierno, pero no. Yo la he usado durante todo el año. Una recomendación para mí que vale la pena, Armani Coat, de la casa de Giorgio Armani. Y ya nos encontramos en el día jueves. El día jueves, que para muchos también ya es considerado como fin de semana. Pero que, en mi opinión, hay unos países que todavía, pues, consideran de repente desde el viernes, sábado... Pero... ya eso depende de cada país. Yo creo que esta fragancia va a ir muy bien. Ya que, pues, te va a hacer recordar los fines de semana, el día viernes, el día sábado, de repente para tomarse una cervecita, un vasito de whisky, quizá con los amigos. Pues, en fin. ¿Qué mejor fragancia, en verdad, que, en mi opinión, a mí me dura lo necesario para poder ir a oficina desde mañana? Obvio, día de frío. Oficina desde mañana. Y, de repente, por la tarde, irse a un after office con los amigos, compañeros de trabajo. ¿Qué mejor que Bulgari Men Brat? Esta fragancia, en verdad. ¿Por qué digo que... ¿Por qué digo que es una buena fragancia para el día jueves? Porque esta parte que tiene especiada, alicorada, yo creo que es una buena combinación para ya ir entrando en calor, ir ya preparándose para ese fin de semana. Y qué mejor también para poder ir por la tarde, salir a del trabajo con amigos, a compartir, a tomarse algo. Tiene esta parte de madera, muy amaderada. Cuando seca, es muy deliciosa. Es donde, en mi opinión, le llevo a percibir más la vainilla. Bajando ya un poco ya el tema de las especias, el tema del licor. Ya como que se va reduciendo. Y queda solamente, pues, la parte de vainilla, la parte de maderas. Yo lo usé el año pasado, el día de mi cumpleaños. O perdón, el día de mi cumpleaños de mi madre. Y la verdad es que le tengo mucho aprecio a esta fragancia. Dura lo que tiene que durar la fragancia. Yo tengo el primer batch. Y qué puedo decir, en verdad. Es una de las mejores, los mejores aromas que he podido ver olido. Por la parte de la creación de Alberto Morillas. Que para mí acá, pues, es una obra de arte. Me encanta. Me gusta mucho, en verdad. Para poder llevarlo esos días de oficina. Cuando ya estamos iniciando prácticamente el fin de semana. Y queremos ir con algo distinto. Porque ya más o menos, pues, hemos ido con fragancias un poquito frescas, versátiles. Y con esta, pues, es como que vas a romper el hielo el día jueves. Es como que van a decir, oye, ¿y qué se ha puesto? Hoy día has querido venir a impresionar. Es como que ya te vas preparando para el fin de semana. Bulgari Men in Black. Y llegamos al día viernes, ya fin de semana. Ya prácticamente nuestro último día de trabajo. Dependiendo, como le dije, del país. Sin embargo, no queremos caernos. No queremos ir con otro perfume que, pues, no sea de calidad. No sea, eh... Muy genérico. Creo que con esta fragancia, en mi opinión, iría muy bien un día viernes. Que es Blue de Chanel, la versión Parfum. Una fragancia que en verdad a mí me ha sorprendido, me ha gustado. Muchos dicen que no les dura. Que solamente ven la calidad. Pero a mí esta me ha funcionado muy bien. Les puedo decir que desde la mañana me ha durado tranquilamente unas 7-8 horas. Y botando ráfagas. No es una fragancia que proyecte bastante. Pero... Las ráfagas que nos va dando. Yo creo que cumple su cometido. Una fragancia con una salida cítrica de naranja. Acompañada también por la bergamota, en mi opinión. Pero... Que es, en verdad, es muy evolutiva. Tiene una salida un poco fresca. Pero que con el tiempo, esto se va tornando un poquito ya más cremoso por este sándalo. Es... A diferencia de la Blu no convencional, la Eau de Toilet y la Parfum, es que esta es más madura, más elegante, más sofisticada. Entonces, el día viernes vas a llegar oliendo a jefe, oliendo de manera elegante. Sorprendiste el día jueves con la Bulgari Men in Black. Y con esta también vas a seguir sorprendiendo. Se le percibe también bastante en el secado lo que es... Yo le percibo algo de menta. Y tiene también este clásico almiscle de Chanel, que aquí, pues, se va a percibir. Le aporta bastante la elegancia a esta fragancia. Me encanta, me fascina. Yo creo que el día viernes es el día de Blu de Chanel. El día... Puede ser cualquiera. Puede ser la Eau de Toilet, la Eau de Parfum. Pero a mí me encanta más la versión Parfum. Me gusta más por lo que ya lo dije. Que es más maduro, más elegante. Más varonil, inclusive. Y qué mejor fragancia, en verdad, Blu de Chanel Parfum, para tener un excelente fin de semana. Y ahora, estamos en el día sábado. El día sábado ya queremos por ahí, de repente, encontrarnos con nuestra pareja, con nuestra novia. Queremos, pues, de repente ir, salir con amigos. Queremos una fragancia que nos dure el día sábado. Una fragancia muy duradera, que de repente te puede acompañar muy bien un almuerzo. Te puede acompañar también, de repente, un lunch. Te puede acompañar también, de repente, una reunión, una discoteca. Sé que ahora por la pandemia no hay, pero puede que más adelante, ya cuando se aperture, sería una excelente opción. Yo la usé para Año Nuevo. Y qué mejor opción que Pure Excess Night, de la casa de Paco Rabanne. Una fragancia que, verdaderamente, a mí en lo particular, me encanta, me gusta. Sí, tengo que reconocer que la salida no es la mejor salida que tiene esta fragancia. Ya que tiene una salida un poquito picosa, algo rara. Ya que tiene la nota de ginseng y la nota de jengibre. Yo creo que eso lo hace que sea un poquito picante, algo rara. Pero que, sin duda alguna, cuando la dejas secar, es lo mejor que puedes esperar de esta fragancia. Ya que es un secado. Para mí es un secado tipo chocolate. Tiene también la mirra, se le percibe bastante. La mirra le aporta bastante la parte dulcecita, sexy a la fragancia. Se le percibe también algo amaderada. Y como decía, tiene una duración bestial. Ojo que es la versión Night. Para mí es mejor que la Pure Excess convencional. La Pure Excess Night, como tiene esta parte gourmand, ¿no? Esta parte de chocolate, mirra, maderas. Es una fragancia sumamente duradera. Y que te va a acompañar perfectamente para ese día sábado. Tiene que hacer frío, por supuesto. Y que va muy bien por las noches. Tiene el nombre de Night, pero yo la he usado durante mañana, tarde, noche, sin ningún problema. Siempre y cuando haga frío. Night, pues, hace referencias, salidas. Para que se ponga a nivel, hasta creo que me parece mucho mejor que la 212 VIP Black. Mejor que esas fragancias de fiesta. No sabría decirle si es mejor que la Stronger With You, pero está muy peleada. Se dice que se parece bastante a Ultramel o A-Men. Pero que este es más varonil. Posiblemente, posiblemente. Yo, en verdad, la recomiendo si es que le gustan estas fragancias dulces, gourmand. Es muy aceptable. Una fragancia muy rica. Ojo que estoy con papel, pero en piel tiene mejor desarrollo. Me encanta, en verdad. Una excelente opción para el día sábado. Pure Excess Night de la Casa de Paco. Y bueno, nos encontramos ya en el día domingo. Último día de semana. Esos días donde nos queremos relajar. De repente, por ahí, ver una película. Compartir con la novia, con la pareja. Ver Netflix, etc. Jugar de repente con amigos. Unos juegos de casa. Pero estar totalmente relajado. Estar de repente... Perfumado, pero en la comodidad de tu casa. Entonces, qué mejor opción para mí que Long Coutines de Ixa Floral. Una fragancia que verdaderamente predomina esta parte floral. Y qué mejor que las flores, que la rosa. Que, en mi opinión, a mí me hace sentir súper relajado, tranquilo. Una fragancia elegante. Que no necesariamente se puede usar el domingo, pero... Quería colocarla en esta posición. Porque... Es una fragancia que me relaja bastante. Es una fragancia junto con Prada Long. Yo creo que es una de las más... De las fragancias que más calma me transmiten. Tiene esta parte salida un poquito cítrica. De pomelo. Y algo picante que, en mi opinión, pues... Se le percibe bastante lo que es el jengibre. Es muy agradable. En verdad, acá reina bastante la rosa. Una rosa masculina. Se dice que tiene rosa de Damasco, pero lamentablemente no conozco la rosa de Damasco. Conozco solamente la rosa. La rosa que tenemos ahí en nuestros jardines. Y se asemeja bastante a esta rosa. Yo creo que podría ser perfectamente para este tema de aromaterapia. Para poder estar tranquilos los domingos. Súper relajados. Esto fue Long Ultine de Itzap Loran. Y bueno gente, eso fue todo conmigo. Antes quiero dominar a dos personas. Dos reseñadores. Uno es Raúl del canal El Perfumista. Y otro es José de Perfuma Testa. Espero que puedan hacer este tag. Yo igual les mando la pelota hasta allá, hasta España. Y espero que puedan hacerlo para yo también ver rapidísimo sus videos. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!